Tengo así que completar mucho de los desafíos, te dan la skin. ¡Epa está chida! Está chida, está chida. Claro, me acuerdo de una serie, güey. Donde ya todo iba a ser... Este... Un mundo ideal. Y la pendeja de Power... Aventa un cueto. Mejores finales del anime, güey. No le lloras. Y valió el gato, güey. ¡Vale, perca! Aunque ves que dices que se supone que lo vio una de las chicas adentro antes. Ajá. Y a lo mejor lo detuvieron. Ajá, a lo mejor puso un escudo igual, güey. Nada imparte justicia por cuenta propia. ¿Dónde estás, güey? Ah, ¿estás ahí? Ajá. ¡Milagro! Pensé que ibas a sacarte en el punto... Digo, en la base. No, güey, a la base, güey. No es para que... No es para que me calla la vida, no dice. ¡Aaah! ¡Aaah! Claro, le bajó un chico de vida a la vida, eh. ¡Sí! ¡Ja! Maté a la donna, sí. ¡Vate a regañarme, güey! ¡Necesito reparaciones! ¡Gracias! ¡Viva el por aquí! Se está desestabilizando. ¡Ahhh! ¡Vamos a matar, wey! Puto Genji castroso, wey. Ay... Puto Genji se enojó de que le maté a su pinche novia. ¿Me avició? Ya, me avició, no te enoje. ¡No mames! Oye, el puto Genji está acá atrás, wey. Sí, está acá atrás, wey. ¿Qué fue? Uy... ¡Jala, wey! Ahí está el Gengi, por acá. Por acá. Gengi castraza, güey. Sí, por acá, eh. Ten cuidado. Ah, Dictu se está cargando. Se está cargando, ¿qué digo? Fuera. Hijo de puta. Ay, el puto asquerazo vino, hijo de puta. Está atrás el Gengi otra vez. No, qué puta madre, güey. Es que usó su esa madre de deflectar, ¿no? ¿Qué nada más hace eso, güey? Está deflectando y deflectando el hijo de puta. No mames que van a llegar, güey. No mames que van a llegar. Desestabilizando. Deflectar eso, pendeja. Otra de las pinches partidas innecesarias que vamos a perder, güey. Sí. Muerta la viva. Uy, 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 uy. Es una pinche torreta en el coche, Mauricio. Jejejeje. Ah. Es increíble, güey. Es increíble, güey. Disculpa, güey. Todos en la jeta, güey. Me he entendido. Oh, su puta madre. ¿Qué? Nada que no se arregle con una reparación. Tan rápido. No. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Muerte el Gengie! ¡Por fin la maté al hijo de puta! ¡Muerte la Mercy también! ¡Muerte la Kibiko! ¡Qué ayudo! ¡Muerte la arriba! Aaaaah Cuidado man, no te metes tanto, ponle la torreta aquí en el coche wey, la torreta aquí en el coche, ponle, ah ya lo piste, sí, igual Ah, lo rompieron creo, no, no, ha sido acá atrás, bueno, según yo, ha sido de error Que buena wey, que buena wey, se llevaste a todos creo Pero me morí wey No hay pedo, no sé, mira por acá arriba el enji Vamos a cazotar, saliendo, eh, mira por mí, ¿por qué? ¡Le he perro de puta! Cuidado con el tey del enji Otra vez va a pasar lo mismo, ¿es en serio con este equipo? Sí, es que el puto Bengi tira su ulti y se lleva a todos wey, literal, todo es lo que pasa wey, tira su ulti y se lleva a todo mundo Necesitaré otra capa de pintura No mames, y otra vez lo mismo wey, no es posible, se está largando a lo pendejo, es que de verdad wey Ya está ¡Ya me volteé la M, no! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Me llevó a tres! ¡A dos! ¡No! ¡Es una estúpida oriza! ¡Es una estúpida wey! ¡Meta wey! ¡Justo! ¡Ay! ¡Que de su puta madre! No, es que no se, no avanzó wey, la diva se quedó atrás wey ¡No puede ser wey! ¡Se metió nada por acá wey! Mira, te voy a decir, nos dejamos a perder wey Sí Sí No Me voy a matar Me voy a matar, me mató, me mató, me mató, me mató Me mató, me mató Sí, la vamos a perder Puta perra sucia wey, vino por mí nada más, hijo de puta No quiero decir nada wey, pero nuestro tanque es una pendeja eh ¿De quién me perdí? Está bien estúpida wey O sea, se mete sola a ella wey Te pon tu torreta ya, Kimero, en el punto de este parte wey Aquí le pon la, sin de su madre No mames Cuidado ulti del... No mames Ah, que me di a, me di a traer de la pared wey, que mamada Se quiere su mamada No mames No mames Raza No te lo cangi No te lo cangi No te lo cangi Nooo Neta Neta Otra vez lo mismo Nooo Parece que les dicen Falta 60 segundos Y la... Y la favoriza se mu... Ay, la mierda Se muere, sí Dios Se lleva la... No, no, sí Pues que te llevaste a todos wey En la tu ulti Ahí de pasiguita ese Ay wey, no mames Te mamaste wey Ni tanto te mamaste wey Y luego se murió la... La... La mercy igual Que nada más se puede que meter un tirito Te mamaste es Que nada más se puede que meter sin Sí Poder ¿ dec Qu